hola que tal amigos sean bienvenidos a este nuevo podcast el día de hoy les traigo un tema que la verdad es muy importante en pleno 2019 y claro ya se acerca el 2020 en este caso vamos a hablar sobre seguridad informática pero no vamos a hablar en ese caso de meternos a fondo en cosas de hacking y este tipo de cosas no 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 en mi caso yo soy ética del hacking no soy un hacker profesional claro pero me gusta saber de estos temas porque en mi caso soy de del departamento de programación de backend para eso los que no entienden servidores pónganse a pensar en eso y sé que ustedes de repente no saben de esto vaya ya sea por personas que de repente están en el departamento no sé como recursos humanos departamentos que tienen información y les interesa este tema sabe por qué les interesa porque su información podría estar expuesta entonces en este caso vamos a hablar sobre medidas de seguridad para cualquier departamento no importa dónde se encuentren ni qué carajos hagan con tal tengan un ordenador de enfrente ustedes puedan aplicar estas medidas de seguridad pero en este caso no estoy solo hoy tengo a una persona que se encarga mucho sobre seguridad informática bueno en realidad él se encarga de lo que es del backend y administración de servidores y él está para ayudarnos el día de hoy el día de hoy él se llama epic mihato y él es técnico en informática así que epic danos un saludo por favor muy buenas mi nombre es epic mihato y bueno como dijo mi compañero aquí briones y me dedico a administrar a administrar servidores exactamente soy técnico en informática y bueno en este caso le vamos a hablar sobre las medidas de seguridad contraseñas todo todos sus programas que tienen que utilizar que tienen que usar como lo tienen que usar las medidas de seguridad tienen que tener mucho cuidado con muchas cosas que utilizan que ustedes pueden creer que son son cosas normalías pero no son realmente graves entonces vamos a darles una pequeña introducción a ver qué les parece sí sí muy bien epic estaría perfecto que nos hables primero más que todo creo que definenle al público que es seguridad informática porque fíjate que a veces escuchamos esto y nos preguntamos qué es seguridad informática que me ayuda entonces sería perfecto que les des una pequeña definición sobre lo que es seguridad informática a nuestra audiencia bien seguridad informática les voy a darles una definición de wikipedia por decirlo así una información bastante base la área de seguridad informática también conocida como ciberseguridad o seguridad de tecnología es el área relacionada con la informática en este caso en este caso tú te refieres a seguridad informática como la seguridad de la información y de los sistemas informáticos claro estoy en lo correcto estoy en lo correcto excelente epic dino háblanos un poco más sobre esto muy bien es el área relacionado con la informática y la temática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y especialmente la información contenida en una computadora o circulante a través de las redes de computadoras para ello existe una serie de estándares protocolos métodos reglas herramientas y leyes concebidas para minimizar confidencialmente llega a manos de otras personas convirtiéndose por ejemplo en información privilegiada puede ser información muy 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 ¿cómo les puedo explicar? puede ser información muy sensible de ustedes sensible claro sensible sí Epic lo que nos está queriendo decir es que la seguridad informática se encarga de lo que ya les decía al principio tratar de darle seguridad a toda esa información que tenemos en nuestro en nuestros sistemas informáticos de hecho él dijo algo muy 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 importante y dijo que habían herramientas y protocolos y en este caso vamos a hablar sobre eso ¿verdad Epic? vamos a hablar un poquito sobre lo que son herramientas y protocolos quiero hacer bastante hincapié en esta sección porque para los que no entienden que es un protocolo un protocolo son la serie de pasos que usted va a seguir para poder ya sea resolver un determinado problema o para llegar a hacer algo entonces en este caso por ejemplo un ejemplo de protocolo podría ser el protocolo que va a seguir el departamento para poder registrar los nuevos clientes que llegan supóngase que es una ferretería el protocolo sería muy fácil pues cuando van a comprar un producto lo registran en un sistema y luego por ejemplo ya sea que cuando van a insertar el nombre en un campo se va a insertar el nombre y luego el apellido entonces eso que hizo él sería parte del protocolo o sea todos los pasos que se van a seguir entonces en este caso usted debe entender eso y las herramientas que va a utilizar van a ser ese tipo de herramientas que se van a aplicar ok entonces nuestro amigo Epic nos dice eso claramente así que bien Epic tiene una serie de pasos que ustedes deben de seguir para estos tipos de protocolos o sea para estos para que no caigan en lo que Epic nos va a explicar ahora Epic yo he escuchado una palabra muy muy seguido y sobre vulnerabilidades que es eso de vulnerabilidades bueno vulnerabilidad voy a explicarlo en un término bastante sencillo vulnerabilidad es por decirlo así que digamos tenemos una página web y la página tenemos que inscribirlo de alguna manera en la cual uno debe ser no tenga que tener huecos por decirlo así huecos donde las personas que no queremos puedan entrar por ahí la vulnerabilidad exactamente es eso huecos digamos en páginas servidores en departamentos los cuales tenemos que reforzar o tenemos que bloquear para que la gente no pueda entrar no pueda entrar por ahí eso es que que duro lo que nos está diciendo nuestro amigo Epic porque básicamente oigan bien lo que nos dice las vulnerabilidades son huecos de seguridad y para que ustedes puedan entender sigamos poniendo por ejemplo el protocolo en recursos humanos que yo siempre pongo recursos humanos un ejemplo básico porque por lo común esta parte del departamento de nuestras empresas no saben de seguridad informática y tienen información súper sensible y claro hay algo muy importante que Epic nos va a explicar más adelante y es que la gente piensa que solo por ser informático tiene que saber de seguridad informática y los que no son no y les voy a explicar esto saben es un peligro que nosotros no conozcamos la vulnerabilidad de nuestro sistema claro que tú sepas por ejemplo que la contraseña del admin es root o admin o que de repente es una contraseña que todo el mundo sabe eso no es un peligro tan pero tan inminente como aquel peligro que ni tú sabes que es pero que de repente alguien que te está hackeando si lo sepa entonces Epic nos dice que la vulnerabilidad es básicamente esto aquellos huecos de seguridad que tú ni siquiera te estás dando cuenta y te están robando la información cierto Epic excelente entonces háblanos un poquito más sobre lo que por qué es importante que la gente sepa sobre seguridad informática es importante ya prácticamente todo el mundo debería saber de seguridad informática ya que todos tenemos un smartphone computadora tablet lo que sea que es un sistema operativo en su casa bien la gente debería de aprender la seguridad informática porque así ellos pueden prevenir estos tipos de ataques de personas que la información de X o de persona es vital para ellos en este caso ustedes digamos un ejemplo rápido una persona tiene un Facebook y esa persona es mi ex y yo estoy muy enojado con ella entonces yo que sé de esta información yo quisiera entrar al Facebook de ella rodando su Facebook ver con chatea y todo eso y ella como no sabe de esto ella puede que se yo abrir un link abrir una una imagen abrir una show abrir un link que lo redireccione a una página de un aportador lo que sea y yo desinfectarla ya robarle su información ver que hace ver con chatea ver con quien habla y bueno cumplir mi hecho y es lo que estamos queriendo evitar que la gente sepa que usa sepa como motorarlo y sepa como evitar que gente aliciosa pueda infectar sus equipos que que fuerte lo que nos dice porque acá viene otra cosa muy importante él nos está diciendo básicamente que la importancia es por por nuestra privacidad si por nuestra privacidad imagínese a quien no le gusta entrar a internet entrar a todos los sitios web hablar de lo que sea pero a nosotros nos interesa que nadie muestre esa información sigo con el ejemplo de recursos humanos imagínese que por ejemplo aquella persona está guardando en su computador todos esos currículos que le llegan en los currículos por lo común hay información que pues en este caso si no hay problema pero imagínese la gente que tiene contratada en recursos humanos por ejemplo yo he visto que los ERP guardan información por ejemplo como cuando está casado con quien está casado cuantas veces falló etc porque falló las excusas los vale los pagaré etc toda la información de sus empleados esta información si se llega a filtrar es pero muy 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 importante que no se haga por qué porque imagínese que se revele toda esta información se estaría revelando por ejemplo lo que o sea le voy a dar este ejemplo fíjense que por ejemplo en Adobe ya saben ustedes no sé si utilizan Adobe que son una serie de programas para diseño gráfico se robó información de 2.9 millones de clientes en los que iban por ejemplo los últimos números de tarjetas de crédito y ustedes van a decir pero por ejemplo esta información que pueden hacer con ella bueno estuve viendo un tipo de hackeo en el que bueno no era un hackeo básicamente era parte de un hackeo en el que te hablaba una mujer y te decía su número de tarjeta es este tal y tal en el cual eran los números de tarjeta que venían de Adobe entonces con el nombre del cliente que se había filtrado si si es cierto este es mi número de tarjeta por ejemplo pues fíjense que se acaba de hacer una compra por ejemplo de contenido pornográfico es un ejemplo verdad aclaro a nadie le gustaría que le dijeran acabas de comprar pornografía y podemos cancelarle entonces si me gustaría que la cancelaran y ahí es donde ellos te preguntaban el número lo demás de tu tarjeta la demás información entonces miren que peligroso es de hecho a día de hoy ha habido tantos hackeos tanta pérdida de información que se trata de hacer hacer que la gente tome conciencia de que la seguridad informática es súper importante pero hay algo que la gente no entiende mucho a menudo sobre privacidad explícanos un poquito sobre lo que tú consideras a lo que se le llamaría privacidad y por qué es importante que cada aquellas personas no importa si de repente trabajan o no en informática pero que deberían de tomar en cuenta su privacidad bien privacidad bueno como tú dices no hace falta que estuviéramos el tema o trabajes de esto ¿no? pero debes de tener tu privacidad en este caso todo el mundo y acá hago todo porque son todos tenemos redes sociales Facebook Instagram Whatsapp qué sé yo millones de cosas bueno cada quien pone por ejemplo Facebook tiene una sesión donde te preguntan que de dónde eres cómo te llamas cuáles te traturas y todo eso bueno uno puede decir si quiere o no quiere poner sus cosas personales ahí ya que como le repito es algo privado y en este caso si alguien quiere saber información de ti simplemente bueno le metes un Facebook y ya se mete a tu Facebook se mira dónde vives qué te llamas dónde pasas quiénes son tus amigos deberían de de saber qué utilizar y quién o utilizar públicamente en todas las redes sociales eso es un consejo que les estoy dando tener privacidad al momento de qué sé yo buscar navegar en la web navegar buscar algo o qué sé yo necesitar información de la web tienen que tener mucha privacidad en eso mucho cuidado también no está más sencillo mucha privacidad y mucho cuidado ya que cualquiera que tenga un poco de conocimiento sobre esto puede agarrar su información y con unos simples manejos ya tienes mucha información por descuidados sí claro y usarla a su propio beneficio y como le digo por puro descuido de uno por no ser cuidadoso por no tener privacidad y por no saber usar su teléfono smartphone o lo que sea que esté usando para manejar sus datos personales sí de hecho ¿sabes qué? sí Epic hay una creo que es una rama se considera una rama pero yo he escuchado algo sobre lo que es ingeniería social que de hecho habla un poco sobre esto ¿cómo defines tú la ingeniería social en palabras para que nuestra audiencia pueda entender un poco sobre esto? la ingeniería social te lo puedo explicar a través de Caramá así de normal y bueno ingeniería social es por ejemplo vamos quiero buscar las palabras perfectas para decirlo ingeniería social y la ingeniería social consiste un poco entre que las personas hagan lo que tú quieres sin necesidad de que tú se lo digas un ejemplo un ejemplo para que la gente entienda esto porque que tan fuerte bueno hay una cosa hay una cosa que lo he visto muchas veces en videos de YouTube en videos de Facebook en videos de lo que sea que ponen digamos van al buscador de Google recortan una palabra con una con una frase clave ¿no? en el buscador de Google y ponen la sección de imágenes pero no muestran las imágenes y te dicen no busques esto en Google uno como es curioso y uno dice pues ¿qué será? bueno aquí viene la persona ¿qué tal? ellos querían robarte algo y ellos te dicen no hagas esto y además tú y dicen bueno él me dice que no lo haga yo lo voy a hacer él va busca y ya ves lo que no deberías de haber visto prácticamente hiciste lo que él te dijo que lo hiciera porque tú querías no porque él te lo estaba diciendo y el objetivo de él era eso hiciera eso sin necesidad de haberte lo dicho básicamente entonces sí eso es un poquito fuerte tú me estás diciendo que básicamente lo que yo entiendo de tu analogía es que la ingeniería social son prácticas para que tú puedas obtener información de las personas ¿sí? algo así tratar de manipularlos por medio de ciertos sesgos psicológicos técnicas para que la gente haga lo que tú quieres que haga y esto créeme yo estoy viendo que es algo es algo un poquito peligroso porque imagínate por ejemplo recuerdo que tuve un amigo que trabajó en una mina de por aquí cerca una mina un poquito millonaria en el cual dice el que por ejemplo les decían que no tenían que utilizar parches y yo le pregunto ¿por qué? si de repente vos sabes un parche hasta ahorita donde yo conozco un parche inofensivo pero él decía que a través de estos parches a veces hacían robo de información y ¿cómo hacían ese robo de información? ¿cómo manipulaban a los usuarios? pues simplemente les hacían pensar de que tener una licencia gratuita así pirata es mucho mejor que tener una pagada porque tú lo ibas a tener de por siempre de cualquier forma los manipulaban y de hecho yo he escuchado un poco sobre esto de técnicas de ingeniería social y he escuchado un poco sobre lo que son por ejemplo técnicas como pishing para redes sociales o buscar algún pretexto que se inventa la gente para que la víctima revele información como el que te estaba comentando en el que te llamaban y te decían de la pornografía o sea alguien cuando escucha este pretexto dice si este claro aquí está mi número ok entonces he escuchado un poco sobre eso también hay muchas formas de cómo hacen estas estafas pero en este caso este muchacho nos tiene una serie de reglas para que esto no suceda verdad epic cuéntanos un poco sobre esto bien tengo un par de por ejemplo una guía unas unas reglas que uno puede seguir en este caso solo trabaja en que se yo en cualquier ámbito de informática que tenga que tener información sensible a las personas y pues que deberíamos decidir estas son unas bases son normas muy bases que prácticamente cualquiera debería saber bueno para eso estamos para explicar para que sepan cuando la primera la primera es algo algo que mucha gente lo hace la verdad y aún no entiendo por qué pero bueno no tener nada de información personal en su equipo aunque lo creas hay muchas personas que tienen un trabajo como muy muy pesado muy delicado ¿no? muy delicado cual maneja mucho tráfico de información como dices tú en el caso de recursos humanos mucho información y todo y bueno ellos tienen informaciones personales y ellos mismos en la computadora lo cual no debería de estar ahí ya que es una computadora que la usan para trabajar lo que usen en computadora tablet, o sea es algo para trabajar no es algo que deba de ir información que hay ahí como otros videos números de teléfono cosas así que no deberían de estar ahí porque para eso debes de tener tu propio equipo personal es algo que solo tú no vas a usar ah ok entonces básicamente tú me dices que cuando yo vaya a trabajar por ejemplo no tenga fotografías ahí o básicamente lo que me está diciendo es que yo tenga una computadora para trabajar y otra para mis cosas si es lo que entiendo yo porque porque si llegan a ver un hackeo y tienen toda esta información puede ser muy peligroso eso es lo que entiendo para ti para la empresa para todos los que estén involucrados contigo entonces si eso está muy importante fíjate porque te lo voy a explicar así porque hay trabajos en los que a uno se le dice que lleve su computador y a veces esto es peligroso de hecho la mayor parte de los casos porque hay gente que no tiene conocimiento y hay gente que si tiene conocimiento sobre el área de la seguridad informática y que hay de aquellos que no tienen podrían infectarnos no sé de algún virus para los que no tienen un virus es como un pequeño programilla un pequeño programita que infecta las computadoras en las que por ejemplo cuando llevas una USB la inyectas la pones perdón la pones ahí y la llevas a otra computadora entonces en la otra computadora ese virus se inyecta y lo que tratan de hacer es ya sea por ejemplo dañar tu información robar información dañar tu equipo etc entonces básicamente este es parte de los peligros que se están compartiendo cuando nosotros tratamos de utilizar la misma computadora y de hecho hay empresas que si ya te dicen que lleves tu propia computadora ¿verdad? entonces aquellas empresas si ustedes trabajan en una empresa en la que ustedes llevan su equipo tratenles de hacer conciencia de que tienen que darles un equipo y tienen que llevar una serie de protocolos de seguridad informática para que no caigan en la pérdida de información y miren esto es muy muy delicado es súper delicado porque con la información de los clientes de la gente con la que ustedes están trabajando no se juega exacto es información en la cual no debería de tomarse la ligera ¿no? ya que es algo muy delicado información nadie quiere que tenga información de uno algo muy delicado y que las empresas deberían de saber de eso deberían de ayudar en eso que exactamente lo que dices tú hay empresas que le piden que hubiera su propio ordenador no debería ser así deben de proporcionarle un ordenador a la persona encargada de él así se evitan muchos problemas y como esto como lo que estamos hablando de roba información y todo eso ajá y que otra regla más nos recomienda en este caso hagamos básicamente tenemos una computadora que la empresa no la dio bien no la puede usar pero hay mucha gente que en este caso hace descargas de páginas que no están verificadas páginas por ejemplo páginas que no están verificadas son páginas que no se sabe si la información que tiene la empresa es verida o no si el que la hizo es una persona de bien o no e inclusive si la página está bien hecha y tiene seguridad o no entonces hay personas que hacen descargas de páginas así que no deberían de hacerlas aparte hacen descargas innecesarias como descargas de música de película de video de juegos inclusive que en este caso muchos son crack que no deberían de hacerlo cosas así no deberían descargar porque por lo mismo una computadora de trabajo solo de trabajo nada exacto exacto él nos acaba de decir entonces básicamente lo que epic nos está diciendo es que nosotros no tenemos que ir a la carrera de por ejemplo imagínense que alguien esto lo he visto muy seguido en los mensajes te mandan una cadena larguísima de que oh acabo de ver un video y eso es un cadena de facebook y tú le das click y te dice que te descargas una aplicación y esta aplicación no está verificada ahora bien aquí está bien importante porque hay personas que no conocen sobre el tema y se han de preguntar pero que entonces que entonces todas las páginas que estoy son infectadas no 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 hay páginas verificadas por ejemplo si vas a descargar una aplicación yo te la recomiendo que si es para android la descargue desde la play store si y más cuando estás trabajando en una empresa en la que si trabaja con informática por favor no estés craqueando porque porque los cracks por lo común a veces traen virus para infectar entonces trata ¿sabes qué? te voy a dar un ejemplo incluso estuvimos viendo con otra persona más que también trabaja en seguridad informática que lo tenemos como consultor en el cual estábamos viendo como por medio de un pequeño gif meter un pequeño malware que infectara tu teléfono y poderla enviar por whatsapp entonces imagínate el peligro que se puede llegar a tener entonces por ejemplo tú tienes que tratar de hacerlo que sean páginas verificadas esas son las tiendas de aplicaciones cada sistema operativo tiene su propia tienda de aplicaciones por ejemplo si lo vas a hacer yo en mi iphone por ejemplo tengo el app store yo ahí puedo descargar mi aplicación y tener confianza si por ejemplo tú estás usando windows lo puedes hacer desde la desde la cuenta creo que esta se llama ya te voy a decir como se llama windows store si puede ser desde la desde la store de windows o por ejemplo si estás desde android tiene que estar desde la play store se llama microsoft store entonces si por ejemplo estás en linux linux tiene su propio repositorio en el cual de repente hay unos paquetes que no están del todo verificados pero también hay páginas web que nos van a permitir poder verificar por ejemplo puede ser virus total en el cual envías un archivo y lo verificas de hecho les voy a comentar algo y esto es bien importante a veces pasa que por correos electrónicos nos envían archivos ejecutables y creo epic que debería que se debería agregar esta que es muy importante y es que no mandar archivos ejecutables o no recibir tratar de no abrir archivos ejecutables que nos envían por correo electrónico si porque a veces yo sé que por ejemplo ahora ya hay antivirus que revisan nuestros archivos pero hay que pasa por ejemplo en correos electrónicos empresariales vaya por ejemplo nosotros en bypele ya tenemos antivirus en nuestros correos electrónicos por ejemplo los que terminan en arroba bypele.com tiene un antivirus que está revisando pero que pasa con esos servidores viejos si entonces de hecho he estado viendo que hay hackeos masivos de servidores de correos electrónicos y hace que te envíen correos electrónicos entonces aquí bien complicada la cosa si que hay que tener cuidado a la hora de abrir un archivo y más cuando ya tenemos la computadora correctamente entonces otra pregunta más que otra cosa más nos sigues recomendando a la hora de tener este tipo de de seguridad o sea que otras técnicas más o que otras partes de las reglas tengo aquí una como regla pero esto es ya como criterio siento que se debería de tomar en cuenta los usuarios que uno usa por ejemplo en las empresas siempre no se trabajaba hacer cosas como recursos humanos o cobranza o estuve trabajando en una que tenía un departamento llamado cobranza bueno cada quien tenía su usuario bien en este caso supongamos yo me llamo epic y mi usuario va a ser epic 12 bien ese es mi usuario para entrar a mi a mi interfaz de trabajo de mi empresa bien muy bien ahora digo bueno quiero entrar a mi facebook y mi facebook lo tengo como epic 12 el usuario epic 12 bueno que tiene de malo esto fácil no puede ser lo mismo no puedes tener tu ámbito de trabajo no tiene que tener ni nada de información personal tuyo no puedes tener el mismo usuario de facebook con el de con el de tu empresa no puedes hacer eso porque si alguien malicioso logra hacerte algo por facebook y obtiene tu como se llama tu usuario y tu contraseña va a asumir de que si ese es el usuario o va a ir a probarlo a la empresa donde trabajas y va a poder ingresar mediante ti a la empresa o sea que en este caso híjole eso si eso si tienes razón te voy a decir tienes razón de hecho les voy a comentar algo por ejemplo en bypele gracias a epic verdad que he estado trabajando con nosotros nosotros tenemos una técnica y es que por ejemplo cuando tu entras a trabajar nosotros te damos un correo electrónico para el trabajo es decir este correo electrónico va a ser diferente para otra si bien es cierto yo estuve estudiando un poco que a la hora de tener una cartera de contactos porque yo se que muchos van a pegar aquí es que cuando nosotros tenemos una cartera de contactos tenemos que tener una sola agenda entonces como es posible que acá yo los haga que tengan dos agendas pero es parte de la seguridad entonces por ejemplo cada quien tiene una contraseña verdad se autogenera ya vamos a hablar sobre eso de las contraseñas pero lo que dice Pic es muy cierto sobre los usuarios que sean totalmente diferentes pero ustedes van a decir como van a saber donde trabajo pinches mire gente algo que yo le voy a decir es que usted tiene que tener una actitud un poquito humilde ¿por qué? porque uno dice uno supone que todo lo sabe pero no es así hay cosas que uno no la sabe por ejemplo cuando usted está navegando en internet cuando usted está en un sitio web usted está enviando peticiones que se están compartiendo ¿sí? y esto es bien importante ¿por qué? porque cuando nosotros estamos trabajando entonces imagínese que alguien quiere escanear la intranet para los que no entienden ¿qué es una intranet? es por ejemplo aquella red que se monta en la empresa entonces alguien comienza a escanear puede saber en qué sitio web andas navegando ¿sí? entonces puede saber dónde tú andas navegando y puede conocer mucho de eso entonces imagínese que alguien viene y usted dice no voy a iniciar sesión con mi por ejemplo con mi perrito 123 la contraseña y el usuario se llama el mejor de todos vamos a suponer así entonces ya cuando usted navega usted está mandando peticiones entonces los hackers por lo común son personas inteligentes que supone que de hecho les gusta jugar con el ego de las personas y cuando digo con esto es que a veces hay personas que se creen inteligentes y entonces ya suponen cosas y por ejemplo los hackers estudian estas personas por ejemplo ya acaba de decir entran a tu facebook estudian por ejemplo dicen ah esta persona por ejemplo tiene esta edad le gusta este tipo de cosas por ejemplo le gustan los libros de harry potter por así decirlo entonces ya te envían una oferta de que te acabas de ganar un libro de harry potter y de repente te mandan el usuario que tenías en la empresa o tenías en el facebook que se yo y imagínese que por ejemplo en el correo electrónico es así dice hola david soy yo y sale tu nombre por ejemplo el nombre del jefe porque logró investigar quien era tu jefe logró ponerte un texto de lo que a ti te gustaba y te dice te acabas de ganar un libro y de repente te pone que tipo de libro de los que a ti te gusta y te dice no pues yo me di cuenta por ejemplo porque dejaste esta información en este servicio y tu ya estabas participando imagínense todo eso de los datos que investigan que por cierto ahí no están cometiendo un delito hasta de esa parte porque toda esa información suya está pública ah ya lo demás sí entonces hay que tener cuidado con eso sí con lo que acaba de decir Epic a la hora de tener los usuarios debe saber muy bien qué información va a usar tiene que saber qué tipo de usuario puede usar y qué tipo de usuario no puede usar saben les voy a comentar de algo que habíamos visto con Epic de hecho y fue sobre eso sobre la intranet o de la red que está bien en nuestra o sea cuando tenemos una red montada vaya por ejemplo nuestro amigo Epic estuvo trabajando me parece que estuvo trabajando en ¿dónde que fue que trabajaste Epic? ahorita en el seguro fue o algo así ¿verdad? en el seguro social de aquí y él dice que tienen bastantes protocolos en los que él aprendió y nos está compartiendo y fíjense que hay algo que les voy a comentar y es que por ejemplo cuando tenemos una red nosotros comúnmente la información la estamos exponiendo cuando tenemos una red ya sea local o una red remota para los que no entienden qué es local y remota local es cuando tenemos los servidores en nuestro edificio y remota podría ser cuando ustedes están alquilando un servicio ¿sí? ya sea Amazon Google Cloud que por cierto son súper seguros pero aún así siempre la información se expone ¿por qué? porque fíjense que esto es muy importante entre más ustedes saben más van a conocer sobre el tema pero cuando ustedes están navegando en internet lo que están haciendo básicamente es que están pidiendo ciertos datos o sea por ejemplo ustedes entran a Facebook.com cuando ustedes le dan click a Facebook.com ustedes están enviando y le están preguntando a todos los servidores a todas las computadoras que están cerca ¿quién es Facebook.com? y así van navegando a eso se le llama trama hasta llegar a encontrar quién es ese servidor entonces acá hay algo muy importante que quiero explicarles cuando su eso está navegando en todo internet imagínense que lo que ustedes están navegando es su usuario y su contraseña entonces esa información va a navegar por todos los routers ya saben que es un router comparten wifi pero para que entiendan básicamente la función de este es poder enrutar los dispositivos que tienen y lo que hace es que viaja por toda internet por todas las computadoras hasta encontrar la que tiene esa petición entonces acá les voy a comentar algo muy interesante y es que por ejemplo cada computadora tiene como su identificador único al cual se le conoce dirección MAC así se lo voy poniendo básicamente yo en mi caso trabajo en redes entonces han habido ciertos ataques por ejemplo en los que se sustituye la MAC por ejemplo esta trama o así decirlo esta petición en la que llevo mi usuario y mi contraseña va a este tipo de dirección IP vamos a suponer así entonces esa dirección IP viaja por toda internet y la encuentra y esta es la dirección MAC entonces lo que hacen los hackers es que una vez tienen esa dirección MAC le ponen esa dirección MAC en su computador para que esa petición con usuario y contraseña llegue a caer a su computador y esto es súper peligroso pero es tan peligroso que hasta el día de hoy les voy a decir algo el tipo de conexiones que utiliza esto vaya para allá en palabras técnicas para los que si me van a entender es su tipo de conexión UDP los servidores DNS para los que no saben que es un servidor DNS un servidor DNS básicamente es que cuando ustedes van a una web ustedes en realidad para ir a esa web tienen que ir con una dirección si específica pero lo que ustedes hacen es poner el sitio web por ejemplo messenger.com facebook.com y lo que hace es que resuelve esto y sabe a qué dirección IP está apuntando básicamente imagínense que la petición son ustedes son una persona y cuando alguien dice quiero ir a facebook.com está diciendo quiero ir por ejemplo a Santa Cruz de Yohoa o por así decirlo quiero ir a Honduras a la capital Teucigalpa pero en realidad a la dirección a la que él va son coordenadas son numeritos para no saberse los numeritos entonces tiene que saberse la localización en nombres entonces básicamente este es el DNS ahora bien el DNS apunta hacia donde quiere ir la petición y qué pasa aquí básicamente que la gente los hackers lo que hacen es que sustituyen esa dirección a su lugar es como que por ejemplo tú vayas y digas no yo quiero ir por ejemplo a Estados Unidos y cuando tú vas en el camino te encuentras alguien que te dice que Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y a la vuelta de la esquina te saltan entonces básicamente así son los tipos de ataques ahora bien acá viene algo muy importante que era lo que estuvimos hablando el otro día con nuestro amigo Epic y es que para tratar de evitar este tipo de de situaciones lo primero que debemos de hacer es ver si el sitio web está seguro por ejemplo un candadito ese candadito no nos va a decir verdad que el servidor puede llegar a tener un ataque no 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 lo que nos está diciendo es que nuestra información está segura y cómo lo hace para que ustedes puedan entender esto esto lo hace por medio de llaves de encriptación esto de encriptación podemos hablar un día de esto porque de hecho hay una rama en la matemática que habla bastante sobre encriptación pero para que ustedes entiendan les voy a explicar fácil cuando ustedes tienen ese candadito lo que está haciendo básicamente es que su información está siendo encriptada tiene dos llaves la pública y la privada de hecho hay tres tipos de llaves de encriptación en la cual se tiene una llave pública y privada una en la que se tiene solo una privada y otra en la que es mixta ok entonces en este caso lo que hacen es que con esa llave privada el servidor real al que en verdad tiene que ir la petición va a lograr saber lo que le están mandando adentro pero cuando alguien intenta acceder a esta información entonces básicamente no va a poder o sea va a tener la petición pero va a tener un código ahí que no va a entender y es porque viene encriptada claro ya a día de ahora están encontrando nuevas formas de poder hackear pero igual hasta día de hoy los SCL son súper seguros si eso sí sepan con qué empresas si ustedes son por ejemplo encargados de de alguna infraestructura sepanse con quién van a comprar sus certificados pero si ustedes son alguien que está navegando siempre chequense ese candadito miren por ejemplo nosotros en nuestro caso ustedes pueden entrar a communitybypl.com y van a encontrar siempre ese candadito ese candadito está ahí porque es una conexión segura porque la información que tenemos de ustedes en este caso que ya sea su usuario y contraseña para que puedan estudiar tranquilos es importante y nosotros tratamos de mantenerla segura bien bien exactamente y también recargarle que eviten todos los todos los sitios web en los cuales está ese candadito en este caso yo estoy exactamente en uno busqué uno en donde no sale un candadito se debe hacer un signo de agregación y cerrar de un círculo bueno ese tipo de de sitios deben de tener un poquito de cuidado o a veces sale un triángulo como de 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 precaución ¿no? tienen que hacer cuidado ¿no? porque se ve que no está no tiene protección no tiene seguridad a su dato no van a estar seguros deben de tener mucho cuidado en donde están navegando y donde van a ingresar su información eso sí es importante lo que dice nuestra amiga por ejemplo cuando nosotros vamos a ingresar tarjetas vaya yo les voy a dar mi punto de vista si ustedes yo en el caso yo siento que a la hora de poder ingresar nuestra tarjeta de crédito no lo hagan en móvil por favor en móvil nunca lo hagan pero si están en una computadora ya pueden tener mejor perspectiva pero la pregunta que muchos tienen hoy en día es ¿es seguro por ejemplo poner nuestra tarjeta la verdad les voy a decir una cosa los pagos en línea son seguros ahora lo que es seguro es quien te está haciendo ese cobro por ejemplo si tú vas a pagar por ejemplo perritos punto org punto no sé qué la web de aquí y venga un nombre raro entonces yo no te puedo asegurar que esa fuente sea pero ahora si hice por ejemplo google.com entonces si puedo asegurar que te puede hacer una por ejemplo en google play yo te puedo asegurar que seguro porque los pagos hoy en día si son seguros ahora bien porque les digo que en móvil y no en un ordenador porque los móviles tienen muchas vulnerabilidades por ejemplo hay un ataque que es bien conocido que no solo es en móvil también puede ser en ordenadores en una red no segura y ya les voy a explicar un poquito cómo tener una red segura por ejemplo cambiar los los archivitos del host los archivitos del host son archivos que tenemos en linux en los cuales están apuntando por ejemplo cuando ustedes van a google.com hacia qué ip van a mandar entonces por ejemplo a veces yo he visto que se secuestran se secuestran servidores en los cuales todas las peticiones que tienen ahí que están enviando se redireccionan que es como lo que les estaba hablando ya redito pero ahora es mucho más diferente porque ahora no se hace a nivel de que todas las personas que intenten acceder a esa página web van a poder entrar a eso sino que sino que solo los móviles o una red en concreto entonces ya para que no nos vayamos a lo tan técnico porque sé que hay personas que están viendo este video que de repente no entienden estas palabras háganse pensar que los pagos siempre tienen que ser bueno si ustedes pueden ir al banco vayan al banco es lo mejor pero si están están en un por ejemplo si vayan al banco y traten de investigar lo que puedan de esa información pero si por ejemplo ustedes están haciendo un pago en línea traten de verificar la fuente si traten de ver que tenga el candadito para que no expongan información privada esa información sensible y que esté navegando de manera segura una vez ustedes asegurando eso que otra más les puedo decir los esto que es bien importante son las leyes de protección de datos GDRP algo así se conoce eso creo que está más en Europa pero son unas ciertas leyes que ustedes deben de buscar otra cosa las palabras de política de privacidad términos y condiciones nunca las queremos leer pero por eso nos roban información ustedes vayan y léanse eso en BIPL de hecho tenemos esas políticas las tenemos visibles para todo el público que quiera leirlas y pueda leer que se hace con su información personal que en este caso no registramos tarjetas de crédito ni nada de eso solo registramos su nombre su apellido su correo electrónico para poder saber bueno en este caso su información para que usted sepa por ejemplo cuando le vamos a mandar un correo electrónico de alguna notificación de un curso porque como son gratuitos entonces nosotros estamos notificando entonces todo eso nosotros explicamos en una serie de páginas que es políticas de privacidad y usted tiene que leerlas por ejemplo youtube las tiene una página que no tenga esto entonces básicamente no es confiable es que no es confiable porque estas son leyes que usted tiene que cumplir para poder guardar información en una base de datos usted tiene que tener todas estas leyes GDRP tiene que leerlas por ejemplo que le dice no mira con tu correo electrónico cuando tú le das al formulario de contactos vamos a hacer esto la vamos a enviar por ejemplo una notificación eso es lo que vamos a hacer con tu correo etc eso usted tiene que leerlo siempre buscar esas páginas que hablen sobre eso ¿algo otra cosa más que quieras agregar epic? yo ahorita que estabas hablando de saber otra nota la tarjeta que te edito que no la hagan el móvil y todo bien fíjate de que estuvo bueno que dijera que se fijara que estuviera encarnadito pero últimamente bueno estuve leyendo hace dos semanas subiendo un ataque de de scammer clonar clonar scammer es como clonar una página web una página de empresa o de lo que sea clonarla a imágenes como tiene que ser y no es de la misma persona es de otra persona para robar información bueno hicieron un scam de un banco de un banco creo si no recuerdo mal era de España HSBC no era yo escuché una poquita de HSBC creo que del mismo estamos hablando la cosa que era si si ajá habla un poquito sobre eso era de España el banco la cosa es que hicieron un scam clonaron toda la página la página principal todas las subpáginas que tenía alojada el banco la clonaron y en este caso pongamos que el link de la página era hsbc.com bueno el scam de ellos tenía un punto y además pueden agregar un punto o poner una letra o poner una minúscula o poner algo solamente pequeño que no se pueda ver en el url y por una sola letra punto número tilde lo que sea lo que lleve aparte por una sola cosa te pueden redireccionar a una página que no es la verdadera entonces por medio de eso pueden robar 52 creo yo no recuerdo 52 cuentas bancarias distintas si eso si es cierto por eso les digo una transacción de banco lo recomendable es ir al banco no hacerlo desde el móvil no hacerlo desde el móvil porque porque fíjense que por ejemplo eso de hsbc yo lo estuve viendo y eso es es super cool porque eso incluso la página la hicieron o sea ahí solo fue ccs javascript y html si no sabes de estas tecnologías vete por ejemplo a la plataforma y ahí vas a poder aprender imagínate y hackear sitio web claro porque esto es otra cosa importante que queremos tomar en cuenta y es que la seguridad informática también genera mucho dinero en el aspecto de la seguridad ética claro o sea ayudar a las empresas que es básicamente los que también se encargan de IPL a que tengan medidas de seguridad exacto entonces eso fue impresionante la verdad yo estuve viendo sobre eso entonces algo otras más reglas que nos estás queriendo agregar hace poco tú hablaste de que nosotros tenemos ya un artículo para los los emails y bueno exactamente eso es una de las de las principales no abrir emails tienen que tener cuidado con todos los emails que ellos que ellos como se llama no abrir ninguno de ellos que ustedes vean en su bandeja si por ejemplo por ejemplo que diga que viene de no sé por ejemplo que dice no mira yo soy del banco tal y ustedes ven que el correo es el nombre del banco punto quiero ir por ejemplo es que fíjate que hoy día he visto bastantes links tan chistosos que uno ve pues por ejemplo el banco punto x3 3, 4, 6, 7 y algo así bien raro hay bastante hay bastante la verdad o por ejemplo bueno también Gmail tiene su bandeja la bandeja principal y la bandeja de spam el spam es exactamente los emails que tenemos que ignorar son pues por algo están ahí en la bandeja de spam bueno eso no abrir ningún esos muchos de mails y aquí con acortadores ni con nada ya no tienen que sacar nada de los emails a menos de que sea oye 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 ajá a menos de que termina la ira fácil disculpa un empleado del mismo banco donde esté trabajando pero que sepan de verdad que esa es la dirección de él ah ok sí 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 pero imagínase por ejemplo que ahora en día hay acortadores por ejemplo nosotros en Bypel utilizamos Buffer que es una página web en la cual te permiten hacer campañas acortadores etc ¿no? esa yo la noto como confiable ¿cuándo yo puedo saber que es confiable? bien los acortadores en sí no hay acortadores que sean bueno hasta yo tengo no hay acortadores que sean malicios por lo que yo he usado 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 hoy 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 pero pero espérame ese de Adfly para mí es un poquito mira te voy a decir algo Adfly antes era bueno en el aspecto de que si te decías saltar publicidad porque le da dinero a la gente ¿no? te voy a decir algo de hecho yo tengo acortadores tuve acortadores antes lo hacía y me gané 5 dólares pero pero hoy en día hoy en día te voy a decir algo Adfly en sí no son ellos los que tienen virus o sea lo que tiene virus son las páginas y el spam que generan entonces yo considero que si decimos acortadores confiables puede ser Google que ya lo van a quitar Buffer puede ser hay muchas páginas y de hecho creo que esta debería ser otra regla más que les voy a dar que les vamos a dar aquí en este podcast y es que esos acortadores o las páginas que deben de usar deben de ser páginas certificadas y páginas que ustedes estén seguros que van a usar si me entienden esto básicamente que lo que les estoy queriendo decir es que ustedes no van a ir a sacarse Adfly para cortarle un link y ponerlo porque ustedes están exponiendo su seguridad y la de los demás entonces creo que entonces creo que eso hay que tener cuidado cuando vamos a usar una página si alguien nos dice al departamento mira vamos a usar esta página no 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 tenemos que verificar que esta página sea correcta si no pues puede pasar lo que te dicen la de datos y pues ya vamos a empezamos con lo que dijimos al principio robo de información y ya una cosa se va a la otra y de repente aparece publicado por por partes de órganos no sé entonces a ver otra regla más que les podría decir les sigo explicando el Google y todo eso pero la verdad creo que ya lo tiene bastante entendido no no usar su máquina para abrir cosas privadas Facebook WhatsApp Insta Twitter se los voy a medio resumir para pasar rápido a la otra no usarlos porque como le digo son cosas importantes son cosas privadas de uno y no digo de que no la usen nunca que borre su Facebook no lo usen en su hábito de trabajo no la usen ahí para eso tiene su móvil su tablet su portátil pero es de ustedes no las máquinas del trabajo no deben de usar nada nada que como se llama sea de ustedes por ejemplo hay gente que hasta tiene sus cuentas de Gmail tampoco debe tenerla ahí a menos que sea la que te proporcionó la empresa tampoco debe detener el YouTube aunque no creas YouTube y no hablo de la web YouTube puedes iniciar sesión y todo hasta que todo el mundo sabe tampoco debes hacer eso no deberías de iniciar sesión en YouTube porque para qué ocupas iniciar sesión en YouTube una computadora que no es tuya no es tuya es de trabajo así que intenten no usar nada de información básicamente nos está diciendo si vas a trabajar porque es que las empresas como tienen información básicamente tú no vas a exponer tu información o sea no vas a ponerte a hacer cosas que no tienen nada que ver con tu trabajo tienes que estar tienes que estar directamente haciendo tu trabajo y eso es básicamente pues lo que estamos buscando es prevenir esos esos robos de información y básicamente eso sucede bastante cuando de repente alguien se mete al Facebook ya hoy la gente fíjate te voy a decir algo que la verdad me da cólera me da rabia y es que la gente piensa que porque somos informáticos sabemos hackear Facebook y no es así pero pero fíjense que les voy a decir algo a veces no hay que ser alguien estudiado tanto así de que tenga ahí sus grandes títulos para ser hacker la verdad es saber entender cómo tu víctima se comporta y utilizar la informática como una herramienta de trabajo para poder llegar a la información que tú estás buscando ok otra más bien aquí tengo una que esto es un sí o sea es más hasta podría apostar de que todo el mundo ha hecho esto conectarse a una wifi pública ¿por qué hacen eso? o sea y es más hay gente que todavía con los portátiles o las cosas con las que ellos trabajan en la empresa vienen y se conectan a una ip pública o sea se conectan a una wifi público por qué motivo o sea los wifi públicos son son por decirlo un hospital público para enfermedades ahí hay un millón de virus ahí te pueden hacer de todo y cuéntate te pueden descargar de todo es más hasta les voy a decir una una anécdota de la que yo cuando era me estaba metiéndome en esta cosa yo no tenía nada de conocimiento es más estaba en tercero de ciclo estaba no tenía conocimiento de nada pero tenía una muy común de ahorita una mutara portátil ahí que no la usaba y un día me quise poner a intentar crackear crackear porque crackear porque usaba aplicación de tercero una wifi un wifi bueno una cosa llegó a la otra la cosa que empecé en el tema de que le entendí bastante al wifi le entendí bastante a su a su funcionamiento y pude crear una red pública una vez intenté abrirla abrir una red pública no le puse contraseña la gente se murió se murieron como y el dispositivo se murieron los cuales me aparecía el nombre del dispositivo la hora que tenía como que tipo dispositivo era que versión de android tenía cuantas aplicaciones tenía si tenía facebook whatsapp si tenía instagram si tenía twitter me salía varias contraseñas me salía si tenía contraseña su teléfono o no si se podía ingresar con patrón o con huella o sea me salió infinidad de información de ellos cosa que ellos deberían de evitar eso entonces si eso si eso si tiene razón nuestro amigo epic y miren aquí ustedes se van a preguntar pero como es esto posible y porque o porque debo de fijarme porque vamos yo voy por ejemplo ocupo internet y encuentro una red wifi abierta pues cualquiera si quiere conectar pero por qué razón tiene que estar la la wifi con una contraseña si se lo voy a explicar básicamente y es concepto básico de redes anteriormente yo les expliqué que cuando nosotros intentábamos conectarnos intentábamos enviar la información y un router lo que se iba a encargar era de verificar si esa información era para o sea trataba de enrutar los dispositivos pues agregarlos entonces básicamente lo que nuestro amigo epic nos está diciendo es que él funcionaba como router y cuando alguien se conectaba a su red él exponía su información porque la red no estaba cifrada entonces a día de hoy usted puede utilizar su tarjeta de red ya sea wifi o ethernet y puede tener su red de una manera que pueda usted escanear las peticiones que hacen sus vecinos por qué porque estas tramas viajan y los routers se encargan de abrir lo que está dentro y ver hacia dónde va no porque quiera hacer una inseguridad o quiera hacer algo así no es porque él tiene que encargarse de que esa petición vaya al lugar correcto que es a quien se la pidió que en este caso es un servidor en concreto y básicamente lo que hacía él era que interceptaba esa información y la abría y la usaba para su propio beneficio entonces él nos tiene aquí varias formas de poder evitar esto como por ejemplo conectarnos a una red que si se encuentra hay algo más que quieras agregar epic bien aparte de eso tiene que tener mucho cuidado también a qué tipo de red se conectan ya que no importa que tenga contraseña o no hay muchas formas muchísimas formas de información inclusive un compañero que por hacer la por hacer simplemente la prueba subió un un keyloader al wifi y un keyloader es un recopilador real o sea todos los datos que se ingresen al momento que se activa el keyloader todos los datos se van a guardar él vino subió un keyloader y agarró información de toda la universidad prácticamente donde él estaba y hasta pudo agarrar información de ojalá un día lo disculpen del director de la universidad el facebook y su contraseña la 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 pudo agarrar con el keyloader y se pudo ingresar al director de la universidad por medio de eso simplemente tengan cuidado a que wifi se conecten y que tipo de personas están conectadas y también cuántos dispositivos hay conectados porque a veces hay gente conectada en los wifi y uno ni siquiera sabe qué fuerte qué fuerte perdón este y algo que yo les puedo decir una forma rápida de evitar esto y se lo voy a decir para aquellos departamentos vayan si de repente aquí me está escuchando alguien que se encargue de IT siempre tengan certificados SSL porque la verdad si usted no tiene un SSL puede ocurrir lo que nuestro amigo acaba de decir ya que la mayoría de sitios web que son hackeados es por lo común porque de repente usan un SSL por lado del servidor donde el cliente está viendo pero cuando tienen muchos servidores en su infraestructura no tienen SSL entonces de repente se conecta un servidor vamos a suponerlo así yo lo digo porque yo soy de backend y trabajo mucho en esto y también en la administración de sistemas entonces de repente tengo un backend que para los que saben un backend es un servidor de información y tengo un servidor de base de datos en otro servidor y tengo de repente un servidor de correos electrónicos en otro servidor son tres servidores entre ellos hay comunicación entre ellos tres yo tengo que tener un certificado SSL para tener una conexión segura entre ellos mismos entonces a veces lo que sucede es que tenemos un certificado SSL donde el cliente ve que es en el frontend pero o sea la conexión entre frontend y backend hay SSL pero de backend a base de datos no hay ni tampoco a conexión por ejemplo no sé al servidor de correos etc y a día de ahora fíjense que hay formas de poder tener estos SSL auto firmados incluso y que sean seguros y fiables de poder manejar o también los podemos comprar en empresas de hecho yo le voy a agregar cursos más adelante de cómo hacer estos tipos de seguridad de verdad que es a la que yo conozco si entonces nuestro amigo Pic nos dijo esto muy seguro hasta donde se puede llegar imagínense por ejemplo que esta persona hubiese revelado esta información o hacer algo que pueda dañar la reputación es muy complicado imagínense por ejemplo si publica algo que sea indebido y cómo nosotros podemos corroborar que no fue él si de repente lo hizo desde su cuenta entonces eso es bien peligroso y si ahorita me están escuchando de recursos humanos y me están escuchando de cualquier otro departamento tomen conciencia si ustedes tienen a sus jefes y no quieren seguir en seguridad informática podrían hackearlos y demostrarles cómo sí lo pueden hacer cómo de verdad tienen que hacerlo cómo es la manera correcta de realizar exacto ese gallito lo vamos a hacer en sopa ya mire yo de hecho aquí en mi casa también hay un gallito que está gritando y ustedes se han de preguntar por qué hay un gallo ahorita y por qué también de repente en mi lado y es que son la 1 y 46 que estamos grabando este podcast porque la verdad ¿por qué lo hacemos de noche? porque somos programadores porque somos como búhos que estamos de noche y de hecho todo el día hoy me la pasé pues estudiando un poco y trabajando también entonces tratamos de buscar el mejor tiempo posible para grabar este podcast y lastimosamente tengo a este gallo que no se quiere callar y bueno antes no es que ya ya dije lo vamos a hacer en sopa y más estas fechas en las que se está haciendo un frío fuerte y rico lo hacemos entonces ya saben con una sopa bien ahora chicos a ver la última me imagino que ya le puedo le puedo explicar la última regla bueno en este caso lo más importante de una computadora es el antivirus una de las cosas más importantes que te dicen es el antivirus y no crean que cualquier antivirus no lo lo sino que tengan un buen antivirus el antivirus es va a ser parte fundamental del sistema operativo es algo fundamental porque lo que sea que descarguen lo que sea que abran lo que sea que usen el antivirus lo va a descargar y si en un caso tiene un antivirus tiene algo él te lo va a decir y te lo va a bloquear en este caso siempre el antivirus bueno no hacía un chat pues obvio no esperen mucho en el recomendaciones ténganlo activado que hay mucha gente inclusive ahorita me voy a meter yo lo tengo desactivado ahorita yo lo tengo desactivado claro no descargo nada pero lo tengo desactivado miren 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 mirenlo a él pone reglas en nuestros departamentos pero es el primero que habla pero yo tengo desactivado porque yo tengo mis razones estaba jugando online y pues el antivirus me estaba consiguiendo mucha RAM y tuve que desactivarlo para jugar la web si eso eso es otro problema hoy en día te voy a comentar y es que los antivirus son peores que los virus para comerse la RAM si es verdad es verdad y eso si pero fíjense le voy a hacer bien sincero ustedes utilizan un computador para trabajar ustedes tienen que ser conscientes de lo que tienen entre más sepan ustedes más van a poder prevenir miren hay un peligro que yo siempre le digo a las personas y es que por ejemplo si usted sabe algo que no lo sabe no es un peligro tan eminente por ejemplo si usted sabe que por ejemplo no apagó vamos a suponer así los frijoles vamos a ponerlo así usted sabe que le puede llamar a alguien y que los apague ok pero lo que usted no sabe que no sabe eso si es super peligroso porque imagínese por ejemplo que usted no sabe que en su memoria RAM se le puede instalar un programa y que robe las keys o las llaves y las llaves contraseñas etc eso es super peligroso sabe porque le pueden llegar a hacer un hackeo imagínese que le roben su número de cuenta de banco etc entonces eso puede ser super peligroso si correctamente algo muy peligroso pero creo que después de este podcast la gente va a salir como que más con miedo o sea en vez de incentivarlo a que a que tenga reacciones más con miedo de que siempre van a hackear siempre están hackeando tampoco que dicen eso solo tengan super acción es que en lo debido y importante en las super acción en todo lo que hagan en todo lo que ganen en todo lo que descarguen sean precavidos vale más un hombre vale más un hombre precavido que un vale madre así como yo así como así como yo este hombre tiene razón así como yo que desactivé el antivir por jugar así como yo si imagínate imagínate no no eso está mal entonces miren yo les voy a decir algo muy muy claro ustedes como nos acaba de decir hay que ser precavidos porque pues ya al valer madres nos roban la información y no nos damos ni cuenta y ese es el problema hay un campo que se llama forense para los que se encargan de seguridad informática y se encargan de hacer investigación y algunos chequeos del sistema por ejemplo para estos que se encargan de administración de sistemas yo en mi caso también trabajo un poquito en forense pero no están no están a profundidad yo solo lo hago por encima porque en mi caso no es mi campo pero si me si me interesa saber estas métricas para saber por ejemplo en backend de qué forma yo puedo asegurarlo y esto es algo muy importante me dicen a mí yo yo soy bueno en backend y tengo súper seguro mi backend pero no saben de hacking entonces cómo vas a competir con alguien que sabe de hacking si ni siquiera sabe de hacking entonces es importante y te voy a comentar algo epic yo estos días estuve aprendiendo metasploit que es un framework un framework un marco de trabajo para poder hacer exploits y poderlos inyectar en ordenadores y es súper es es impresionante créanme yo después este montón de cosas no las sabía y ahora las aplico a la hora de programar backend y de hecho quiero compartirlas quiero compartirlas así que ya saben para los que me están escuchando yo tengo un curso de spring el cual es de backend para los que se encargan de eso y lo pueden buscar en la plataforma y está totalmente gratuito o sea puedes aprender de manera gratis y ahí te vamos a enseñar aparte de construir aplicaciones web te vamos a enseñar a cómo tú puedas proteger esas aplicaciones imagínate es un super pack y es gratis entonces es por tres ahora si tú quieres donar algo lo puedes hacer ahí y también los pagos son súper seguros entonces ya para cerrar vamos a hablar sobre un pequeñito tema que es muy importante no importa del departamento en que te encuentres porque en este caso quisimos hablar de seguridad informática en general de hecho ¿saben qué? les voy a decir algo este pequeño podcast lo estamos haciendo para nuestros departamentos que deben de aplicar estos términos de seguridad para que no bueno no se permita o sea para que no hayan hacking hay otras reglas más pero ya son internas ya eso va a depender de la empresa entonces ahorita les vamos a enseñar unas pequeñas técnicas a la hora de escribir contraseñas que tienen que tener cuidado y yo les voy a decir un poquito de herramientas que ustedes pueden utilizar para que no saben no tener ese montón de contraseñas ¿sí? entonces puedes hablar un poquito bien siempre lo que dicen vamos a hablar ahorita ¿no? de cómo hacer una contraseña medianamente segura por ejemplo bueno antes yo usaba bastante una contraseña que era el 113322 arroba arroba bueno en este caso la contraseña era entre buena y mala o sea porque no necesito usar la verdad números repetidos y peor los arroba pero bueno era una contraseña que la usaba solo por cosas que digamos no le importaba si le registraba o no eso lo hacía por hacer pero la contraseña es mínimo tiene que tener 8 caracteres 8 caracteres no importa eso no menos letras mayúsculas o minúsculas pero lo recomendable es tener todo lo que dije números letras símbolos mayúsculas y móvulas bueno mínimo 8 caray máximo lo que tú quieras no usar orden de teléfono no usar fechas ninguna fecha ni de nacimiento ni de que se casaron ni ni el cumpleaños ninguna fecha nada no usar perrito 123 que creo que aquí mi amigo Briones le gusta la palabra perrito perrito 123 no usarla no usar nada que tenga que ser continuo como 123 ABCDFG hola como estas cosas así no cerradas y algo un consejo nunca use la misma contraseña que le dan en su trabajo en las cosas de ustedes tengan una contraseña solo que la usen solo para eso para el trabajo y a la contraseña de ustedes que es la que ustedes van a usar obviamente donde ustedes la quieran pero por medio de las contraseñas hasta por medio de las contraseñas pueden llegar a dar con la información de las personas la verdad en este mundo por cualquier cosa por mínimo que sea pueden dar con la información tú así que tienen que tener mucho cuidado si no quieren parar en un lugar que no quieren o que alguien tiene información de la que ustedes no quieren si de hecho eso que nos dijo nuestro amigo es súper súper importante no utilizar la misma contraseña y miren yo les voy a decir algo si de repente ustedes creen que tener ese montón de contraseñas les puedo olvidar yo les recomiendo aplicaciones primero lo voy a hacer para el departamento normal para las personas así para cada empleado imagínense que cada empleado hay que guardarles un montón de contraseñas yo les recomiendo utilizar por ejemplo hay una aplicación que se llama 1Password 1Password ustedes la pueden utilizar la pueden descargar en la Google Play en su teléfono instalarla y luego comenzar a gestionar sus contraseñas ok ahora a la hora de escribir una contraseña Google nos ayuda ellos tienen una pequeña herramienta y ustedes le ponen passwords punto google.com y ahí le dan empezar y ahí van a poder también administrar sus contraseñas a la hora de ustedes querer escribir una contraseña ustedes lo pueden hacer con una extensión de Chrome ustedes ponen password checkup y ellos le van a dar una extensión ustedes la descargan en el Chrome y les va a ayudar un poquito a poder seguir los consejos que nuestro amigo nos acaba de dar a la hora de seguridad informática entonces si ustedes por ejemplo están en el área de administración ya en la parte más arriba en la que tienen que administrar contraseñas para todos los servidores de manera automatizada yo por ejemplo en mi caso utilicemos un poquito de arquitectura de microservicios para ya esta vez para el área de IT en este caso nosotros tenemos un administrador de contraseñas que administra contraseñas ya sean password ya sean keys ya sean llaves cosas así un poquito sensibles y lo que utilizamos es una pequeña aplicación que se llama vowel y eso nos va a servir para poder distribuir contraseñas entre varios servidores y no tenerlo centralizado sino que también lo podemos hacer descentralizado o también lo podemos tener no en el servidor sino que no tenerlo nosotros en nuestro backend sino que tener otra área que se encargue de la gestión de estas contraseñas para que no haya problema por ejemplo siempre se ha dado un poquito el robo de las contraseñas y muy muy comúnmente lo mejor es encriptarlas siempre encriptarlas por ejemplo yo que encriptación les digo que son las recomendables por ejemplo Bcrypt Password Encoder una que utilizamos mucho en backend para los programadores también está por ejemplo otras que no les recomiendo son Base64 de hecho yo siempre cuando encripto una contraseña por ejemplo yo utilizo una duración y luego la encripto y esa va a ser mi contraseña y es un poquito mucho más difícil de poder averiguar porque cuando se va a la base de datos para estos que se encargan de administrar bases de datos yo les recomiendo que la información sensible siempre la encripten por ejemplo cuando ustedes van al login el login en la parte en la que dice contraseña no dice tu contraseña sale una encriptada de manera que si te llegan a robar esas bases de datos no te van a poder robar ese usuario porque ese usuario tiene una contraseña encriptada y ahí si es complicado poder hacer algo con eso lo que hacemos son comparaciones entonces de esa manera si alguien por ejemplo se va a loggear lo que hace es que tú le pones por ejemplo login1234 y luego la encriptas y comparas con la que tienes encriptada en la base de datos esto lo hace Spring Security para los que se encargan de backend y yo les puedo enseñar pero si se van al curso la verdad o sea si no están en el curso no les voy a enseñar si entonces hay varias formas de poder seguir la seguridad entonces no sé si quieras agregar algo más algo más que podría agregar y creo que este ya sería como consejo como sé que lo está viendo en la audiencia que ya es un poquito tiene su edad ya le voy a dar un tipo de consejo tengan cuidado con lo que ven con lo que comparten con lo que comparten con lo que ven con lo que con lo que le proporcionan a su familia o sea toda su información todo todo lo que tienen que tengan cuidado a donde la dan a donde la meten y todo eso y también también hay como les puedo explicar esto para que no se sientan como ofendidos hay bastantes padres de familia porque es asombra que hay bastantes hay unos cuantos padres que nos están viendo padres de familia que le proporcionan cabida a la red a los niños a sus hijos a sus teléfonos a sus hijos o hijas no importa que sean los dos y cuarentena de peligro tengan cuidado tengan mucho cuidado con lo que sus hijos miran aunque uno diga no yo tengo mi control amigo mentira ellos siempre hacen buena experiencia porque no hay que tenga hijos pero tengo padres tengan cuidado con lo que sus hijos ven intenten monitorearlo y pues eso sean más desprecabios con todas las formaciones que tengan sean precavidos y no sean como un sea negociente no piensen de que nunca le va a pasar nada si les puede pasar es algo muy grave y es algo que bueno que para que se lo pueden seguir extendiendo también lo voy a traumar pensando de que todo es grave simplemente tengan cuidado con lo que hacen y pues sean responsables con sus acciones si si muy importante lo que nos acaba de decir nuestro amigo y recuerden siempre nuestra información es muy muy pero que muy para que entiendan muy muy importante no importa si es que estás hablando con la Jenny ahí de que fuiste a a echarte unos tamalitos y que no sé qué y que te dejó tu ex no, no importa toda la información porque por medio de ella te pueden llegar a determinar muchas cosas de tu personalidad de todos nosotros y la verdad hoy en día estamos en una sociedad que cada vez bueno en parte se arruina yo siempre pierdo la fe en los humanos a día cada día pierdo la fe en los humanos pero luego encuentro personas que son otros pedos pero no todas son así entonces tengamos cuidado con lo que hacemos la información que damos porque si el día de mañana imagínese usted nos llegan a hackear por ejemplo no sé alguna cuenta de banco y llegamos a perder nuestro dinero el sostén con el que llevamos a la familia ese día vamos a botar el ego y es mejor estar precavido que ir a lamentar ¿si? entonces ya con esto cerramos y muchas gracias por haber estado en este podcast y la verdad créanme que quería hacerlo bastante y quería hablar de bastante de estas cosas pero vamos a estar haciendo una serie de podcast hablando de seguridad informática y otras cosas más a fondo por departamento ya aquí solo hablamos por encima para todos los departamentos pero más a fondo vamos a hacer cursos también pero 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 por favor vayan y inscríbanse en el curso de Spring ahí van a aprender de seguridad en backend ¿si? para los que son de backend luego vamos a aprender a hacer en otras áreas así poco a poco así que entonces espero que les haya gustado el podcast espero les haya sido entretenido y les haya hayan entendido ¿no? lo que estamos explicando y si ya te vi no estés cerrando el video no lo cerres anda a la página de nosotros y bueno ve a ver nuestros nuestros cursos ¿no? te van a gustar yo sé que te van a gustar así que espero sea que te habrá dado el podcast y pues bueno espero volverte a ver volverte a ver bueno no espero ver que luego entres a nuestro canal y espero te sirva día a día entonces muchísimas gracias y las redes sociales de Epic se las voy a dejar aquí y ese montón de links de todos los cursos que no sé que estás haciendo que ya estuvieras en la plataforma así que chao hasta la próxima la ¡Gracias!